Ya no lo digo por el presidente Pedro Sánchez, sino por los propios Estados Unidos y el cariño que le han cogido ahora a Erdogan. Y yo leo a Pedro Sánchez el 4 de octubre de 2014, entrevista en El Mundo, falta más presupuesto contra la pobreza y la violencia de género, y sobra el Ministerio de Defensa. Hay que refrescar de vez en cuando la memoria a nuestros políticos. Entonces, a mí me molesta esta bipolaridad. A mí un político que es bipolar, pues me produce inquietud. Porque, un poco de coherencia, es verdad que el contexto, pues obliga a un rearme, obliga a gastar el doble, no un poco más, el doble de defensa en un país que hoy sale la salvaje caída de poder adquisitivo de los españoles. Salvaje. Bueno, está bien el gasto de defensa, estamos en la OTAN. Bueno, pues Pedro Sánchez, ante Joe Biden, un besito, un abrazo, un cariño, un toque de cabeza, catapum, me incorporo con la declaración de Madrid, que todavía no sabemos lo que supone, porque hay una serie de puntos donde se habla de que, y esto es positivo, se está utilizando a inmigrantes ilegales como arma. Es decir, hay unas amenazas que se llaman operaciones híbridas. Las amenazas híbridas famosas, sí. Que consisten, ataque posible de Marruecos con seres humanos. Es decir, seres humanos son empujados, disparados como misiles humanos. Esto lo hemos vivido ya, en Ceuta primero, en Melilla después, lo de Ceuta fue claramente un ataque híbrido por parte de Marruecos. Y definen también como ataques híbridos el presionar con el tema del suministro energético. Por ejemplo, Argelia te corta el gas o Rusia te corta el gas. Es otro ataque híbrido para los que se está preparando justamente la OTAN del siglo XXI. Y luego, yo les leo cosas de hace nada. Por ejemplo, en...